Ya te tocó ser actor, escritor, productor, productor ejecutivo, director. ¿Cómo se fue morfeando tu tema a través del tiempo? ¿Cómo de repente dijiste, esto también, esto también, esto también? Porque se ve bien reflejado como en el portafolio de cosas que tienes, ¿no? Y cuando empezaste, ¿encontraste un manager o alguien te coachó o fue a madrazos? ¿Sabes? No fue consciente, pero ya yendo hacia atrás, lo he revisado. Justamente en la adolescencia empecé a escribir crítica de cine muy rupestre. No que en el país haya mejorado mucho, pero empecé a escribir como en la universidad. La Universidad de Otro Hermano de Nuevo León tenía una revista. No me acuerdo si fue ahí o en la época del pre-blog. Ahí escribía crítica de cine. Y recuerdo que una vez hice una suerte de semblanza de Takechi Kitano, que es este director japonés que además de ser director, es guionista, pintor y comediante. Entonces recuerdo que cuando leía otras entrevistas de él, decía que guionista es una póliza de seguro. O sea, si una no funciona, estoy en otra, estoy en otra. Y creo que inconscientemente también yo fui como abriendo caminos. También por una dosis de inseguridad de... O sea, de que digo, realmente no soy tan buen director, ni tan buen guionista. O sea, veo mucha gente a mi alrededor que es mucho mejor que yo en cada... Una de esas áreas. En cada una de esas áreas. Entonces como que fui sumando yo caminos en los que ya me dan un poco de paz. O sea, que me daban la paz de que, bueno, si no es por ahí, es por acá. Y este... O sea, como que conociste un poquito de todos los caminos para acaparar todo el panorama. O sea, empecé como guionista. O sea, más bien esa fue como que mi primera... Pero el guion es el más rompecorazones. Porque estás escribiendo un guion y luego... Te lo hacen trizas en... Sí, no, y es un montón de lana hacer. O sea, y dices, bueno, lo voy a hacer con poco dinero. Pero incluso el poco dinero es... Pues cuando estás en los veintes, no lo juntas. O sea, era un tema. Entonces, a mis veintipocos, me recomendaron unos amigos, justamente Israel Cárdenas y Rodrigo Guardiola, que con quienes hacía videos gruperos, me recomendaron una escuela en Cuba para tomar una clase de dirección de actores. Y entonces me fui a Cuba. Además no tenía ni la lana para ir a Cuba, pero hay un pintor que murió recientemente, Gerardo Cantú, me regaló una gráfica y yo la hice una rifa para juntar... Rifa entre amigos. Una rifa entre amigos y una gráfica de Gerardo Cantú para juntar la lana en Cuba. Un GoFundMe. Ajá, un FriendFunding. Rifa entre amigos. Exacto, y no le di la gráfica a nadie, la vendí por otra parte. Lo sape. Se lo ganó mi muchacha y me lo regaló otra vez. Total, me voy a... En Cuba conozco a una maestra que se llamaba Marqueta Kimbrell y ella me invita a tomar clases en NYU gratis como actor, no como director. Entonces esa fue la primera vez en mi vida que tuve la experiencia de actuar frente a un salón de clases y que alguien haya reconocido en mí o identificado o tenía la esperanza quizás de que yo pudiera convertirme en un actor. Y me invita a tomar clases gratis a NYU y ahí conozco a otros maestros. Y en realidad sí tuve una microformación como actor. Luego está simpático que ella era una mujer mayor y me recomendaba en compañías de teatro y cuando iba a preguntar por la gente que me recomendaba ya habían muerto o algo así. Era gente de daño, güey. ¿De qué háblale a este güey, mijito? Del rola de existir. No, murió en los ochentas. Pero me imagino que mucho... O sea, ya estoy viendo como que esas clases de actuación han de haber sacado mucho de tu carácter como eres ahorita, ¿no? O sea, toda esta parte de ser comediante, de ser un poquito menos como desinhibido. O sea, prestarte un poquito más al performance. O sea, no tanto el detrás de dirigir, sino la parte de estar enfrente de un negocio de ti mismo. Sí, o sea, justamente lo del stand-up. Sabemos que el stand-up en México además es muy primitivo. O sea, yo lo comparo un poquito con lo que pasaba en el rock en los setentas, que eran como traducciones de lo de Estados Unidos. No que haya cambiado mucho tampoco en ciertos aspectos. Era el rock en tu idioma. Lo que empezó como el rock en tu idioma. Pero el rock en tu idioma en realidad ni siquiera era como... Porque el rock en tu idioma ya era... Una adaptación de lo de Estados Unidos, ¿no? Sí, o no. O sea, ahí viene la plaga. Sí, exacto. Chuck Berry, cosas que existían. Pero según yo, el rock en tu idioma es todavía más... O sea, el caifán es ya el rock en tu idioma, ¿no? O sea, según yo, ya era cuando... Ah, ok, entonces la pre. Sí, sí, sí. Entonces la pre de eso, sí. Le han dado nombre y forma a ese tema, ¿no? Exacto. Mi tío, mi tío Raúl, tenía una banda de esas que se llamaba Los Reno. Y sí, todas las canciones de Richie Valens y todos esos en español. Sí, sí, qué bella. Pero sí, como una traducción, simplemente una... Y creo, digo, ya se está empezando a sofisticar un poco más, pero a lo que voy es a que en los 2000s todavía el stand-up en México se veía... Creo que ni siquiera se llamaba bastante... Era el monólogo de Edel Ramones. Sí, güey. No, ¿y cómo se llamaban los de la colita? Eran los típicos de picardía y así, ¿no? O sea, como que el traje... Claro, claro, claro. ¿Cómo se llamaban los de que Jojo Jorge... Jojo Jorge Falcón, La Bala... Sí. Que no es que eran malos chistes, pero estaban muy dated, como es en español. Es que no estaba refinado y sofisticado el tema. Aunque en su defensa, defendiendo a Jorge Falcón... En defensa de Jorge Falcón... No, en su defensa, sí había... Ok. Sí había un color regional, que nos guste o no, y que haya envejecido mal o no. Cierto. O sea, sí tenían su... Si eran una voz, sí tenían una voz.